¡Ruega la de un Jorge Barón! 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 Y para la vida, canta agua a las caminas Y entre las dos malas como asuntos Tal vez me atarde el piso, hablo con tu belleza Ya no es el día, no es el día, sin ondita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.